Llegamos al final de la primera jornada, una de tres del concurso de bandas heterogéneas 2014. Ya tuvimos a cinco bandas, mañana los invitamos a todos a partir de la hora 18, la continuidad de este evento, gracias a todo el plantel de la gente de heterogénea que está trabajando, a todos los técnicos, al jurado a todos ustedes por llegarse, por supuesto a las bandas. Llegamos al final de la primera jornada, un power trio. Invitado Agustín Ramos en teclados para el final. Fuerte el aplauso, esos son Nebulosa. Su mirada viste de cristal Quien disimulaba, como está. Siempre sueña despierta, déjenla. Donde guarda sus miedos vive más Tuviste tiempo de decir adiós Tuviste tiempo de decir adiós Decir adiós ¡Adiós! ¡Oh! Dicen lo que el mundo quiere oír Pero nunca lo que ella siempre es Mirar en rostros ajenos algo más La verdad es un alma emocional Viste tiempo de decir adiós Viste tiempo de decir adiós Viste tiempo de decir adiós Viste tiempo de... Viste tiempo de decir adiós 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 Estoy en tu fe Gracias por ver el video 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 Abre tus alas Ya no es tan fácil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video